Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda en nada, apenas mil palabras, queda, queda, solo en silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se agresa, frente a frente, bajarnos la mirada, pues ya no queda nada, vuelve a hablar, nada, nada, fuera, su boca tembura, y alguna vez, ha sido una locura, un peso y a la fuerza, queda, queda, el gesto amante. Para no hacer, la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se agresa, Frente a frente, bajarnos la mirada, pues ya no queda nada, vuelve a hablar, nada, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se agresa, Frente a frente, bajarnos la mirada, pues ya no queda nada, vuelve a hablar, nada, da librarse, nada, vuelve a hablar, nada, ¡Gracias por ver el video!